Hola mi gente bonita del YouTube, bienvenidos una vez más a Tesoros y Chacharitas Bueno, mostrándoles estas joyitas sobre ruedas Y aquí tenemos un camioncito de basura que se me hizo súper genial, súper curioso Y la verdad, bien chido Así es que, comenzamos y vamos a verlo Y bueno, comenzamos con esta pequeña revisión Ya viene en su tarjetita y obviamente si ven algunas grapas por aquí, lo vuelvo a repetir Es porque estas se las ponen en las tiendas Disque para que no se lo roben y toda la cosa Pero pues solamente echan a perder nuestras colecciones Pero no importa, no importa, así me lo traje Así que es de la nueva caja, es de la nueva línea Lo encontré hace poco y lo que me llamó la atención fue su color verdecito Dice HW Rapid Recycling Así es que, este es un Hot Wheels reciclador De verdad, también está muy bonito, muy genial Me encantó muchísimo Sobre todo, las llantas Las llantas, como las podemos ver, traen una línea amarilla Que también le dan un toque muy especial a este camioncito de basura Sencillito, pero me ha encantado bastante Creo que es un modelo muy genial Casualmente nada más había uno de estos Y de verdad, vean ese frente que está en color blanco Esos parabrisas en color negro La parrilla A un costado podemos observar su tanque de diésel Esa franja amarilla con líneas negras Que significa precaución Y lo que es en la caja de arriba En la parte de arriba Pues se ven los mecanismos hidráulicos Que prácticamente están súper detalladísimos De verdad que lo vuelvo a repetir No sé que tiene este carrito Que llama muchísimo la atención De verdad Continuando en la parte trasera Tiene la uña donde mete la basura hacia adentro Y pues ahí vemos el aluminio O la parte metálica De donde se coloca la basura Y vámonos para adentro A aplastarla A compactarla Sí, muy muy genial Y este es el chasis La parte de abajo Y por supuesto Que si encuentro otro carrito de estos Segurito que sí lo abro Para poderle hacer todos esos detalles En ese sistema hidráulico Que se ve muy genial De verdad No sería un custom Pero sí sería detallarlo Con lo poquito que tiene Yo creo que se vería muy bonito Me gustaría meterle Ahí a pincel con cromo Todos esos fierros hidráulicos Que tiene Y lo que estoy viendo Es que tiene muchas cosillas Para detallar Vean nada más los retrovisores El frente La parrilla También le podemos detallar Esos mobles Y el tanque del diésel Como no Así es que Hasta aquí Esta pequeña reseña De este camioncito de basura Que la verdad Muy muy chidísimo Muy padrísimo Y bien Nos vemos en un próximo vídeo No se les olvide Que aquí seguiremos Tesoros y chacharitas Hasta la próxima Chao chao